Comencemos por entender mejor el sistema de Q-SYS realizando algunos diagramas de la trayectoria básica de señal, tanto en el software como en la vida real. Aun cuando el tamaño de los diseños puede variar ampliamente, cada diseño siempre va a tener un core de Q-SYS corriendo el sistema operativo de Q-SYS. En el software Q-SYS Designer, este es el único objeto preañadido en tu inventario cuando comienzas con un diseño nuevo y puedes seleccionar qué modelo de core usarás dentro de las propiedades. Hay una gran variedad de modelos de core disponibles y algunos de ellos incluyen entradas y salidas de audio. El siguiente dispositivo en cualquier diseño será uno o más switches de red. Tu core debe conectarse en alguno de los puertos de los switches de tu red para que pueda comunicarse con cualquier otro dispositivo en tu diseño, como un producto nativo de Q-SYS o algún dispositivo de terceros que estén a su vez conectados en otros puertos de tu red. El switch por sí mismo no se representa dentro de Q-SYS Designer, pero es importante que el switch sea configurado con ciertos protocolos para asegurar que el tráfico de red de Q-SYS, llamado como QLAN, trabaje adecuadamente. QLAN es una colección de protocolos y niveles de prioridad estándares de TI que hacen posible el transporte de audio, video y control en Q-SYS. Para hacerlo más sencillo, QSC se ha asociado con los fabricantes de switches más importantes para ofrecer switches de red preconfigurados para que trabajen con Q-SYS justo salidos de la caja. Pero muchos de los switches actuales se pueden configurar para transportar QLAN, con una pequeña ayuda de nuestra documentación de requerimientos de red para Q-SYS, la cual pueden encontrar en línea. Diseñarás tu sistema usando el software Q-SYS Designer en una PC o laptop corriendo Windows. Puedes construir casi cualquier cosa en tu diseño sin necesidad de conectar tu PC a algún dispositivo de Q-SYS, pero necesitarás estar conectado a tu red para implementar el diseño en tu core. En Designer, a esto se le llama como Save to Core and Run, lo cual envía el diseño a través de la red hacia el core, mismo que use este diseño como sus instrucciones de sistema. Una vez que has enviado el archivo a tu core, ya no necesitas tener conectada la PC o la laptop. El core seguirá corriendo ese diseño mientras esté alimentado y cada vez que se reinicia hasta que le envíes un diseño nuevo. Vamos a añadir algo de audio a este diseño. En la vida real, las fuentes de audio pueden conectarse físicamente a cualquier entrada de audio, mismas que podemos encontrar en algunos modelos de core o en algún periférico, de lo cual hablaremos en un momento. En el software, estas entradas físicas están representadas por el componente de MicLine-In asociado a ese dispositivo. No hay necesidad de representar las fuentes de audio como tal en Q-SYS. A Q-SYS no le importa si es un micrófono o un reproductor de medios o cualquier otra cosa. Solo le interesa que el audio entre al entorno de Q-SYS a través de este canal de entrada. Dentro del software, puedes conectar virtualmente ese canal de audio a través de cualquier número de componentes de procesamiento digital, los cuales están disponibles en la librería de elementos del esquemático. Después de toda la mezcla, proceso y enrotamiento, podrías conectar ese canal de audio a una salida de tu elección. Por ejemplo, esta podría ser una salida de línea análoga en el mismo core, la cual se conectaría a un amplificador en la vida real, que a su vez estaría físicamente conectada a algunos altavoces. En este caso, esos amplificadores y altavoces analógicos no estarían representados dentro de Q-SYS, porque todo lo que Q-SYS sabe es que el audio está saliendo de su entorno y posteriormente puedes hacer todo lo que quieras con él en el mundo real. Aunque sería bueno incluir algo de procesamiento de altavoces en línea, de lo cual hablaremos en otros videos. Sin embargo, Q-SYS también tiene altavoces y amplificadores que son dispositivos Q-SYS en red por sí mismos. Ahora, si estás usando un amplificador en red, este dispositivo sí debe representarse dentro de Q-SYS, al igual que los altavoces conectados a él. En el mundo real, estos dispositivos deben conectarse en la misma red y el core envía el audio hacia el dispositivo a través de un canal de audio en red. Muchos dispositivos periféricos de Q-SYS ofrecen entradas y salidas de audio adicionales, además de las que están disponibles en el mismo core. Estos dispositivos de entrada y salida en red generalmente se colocarían cerca de la entrada o salida física en el mundo real y posteriormente se transportan estos canales de audio al core a través de otro canal de audio en red. Recuerda, diferentes cores pueden manejar diferente número de canales de audio en red, lo cual determina enormemente cuál core es el adecuado para tu aplicación. Te darás cuenta de que no hay necesidad de enrutar los canales de audio en red dentro del software. Por ejemplo, este micrófono ingresa a Q-SYS a través de un dispositivo y es enrutado a un amplificador en red. Aun cuando el diseño parezca que tiene una conexión directa entre las entradas del dispositivo de entrada y salida y la salida del amplificador, todos los canales son enrutados automáticamente a través de la red hacia el core para procesarlos. Algunos tipos de audio pueden generarse dentro del mismo core. Por ejemplo, el audio player dentro del core o cualquiera de los varios tipos de receptores de streaming, como los Dante, pueden usarse por el core para ingresar audio al sistema sin una entrada física. Estos tipos de audio no utilizan un canal de audio en red sino hasta que son entregados a algún nodo de entrada o salida o algún amplificador de red. Debes haberte dado cuenta de que el archivo de Q-SYS Designer es esencialmente un diagrama de flujo. Los componentes generalmente tienen puntos de conexión, llamados pines, en sus costados. Los canales fluyen de izquierda a derecha, lo que significa que los pines de la izquierda son siempre entradas y los pines de la derecha son siempre salidas. Debido a esto, generalmente recomendamos que construyas tu diseño con componentes de izquierda a derecha también, a menos que seas una persona monstruosa a quien no le gusta esto. En este caso, hazlo amigo. La misma mentalidad aplica tanto para los canales de control como para los canales de video. Los pines de control tienen una forma distinta a los pines de audio y muchos componentes de audio tienen pines de control que pueden habilitarse para permitirte controlar diferentes aspectos de ese componente. De manera similar al audio, el control puede venir del mundo real, como desde un botón físico o un potenciómetro y entrar a Q-SYS a través de un puerto GPIO disponible en muchos dispositivos de Q-SYS. De manera alterna, el control puede originarse en el core desde botones digitales personalizados o pines de control de algún otro componente. También, como en el audio, el control fluye de izquierda a derecha con todo el procesamiento teniendo lugar dentro del core. Si los controles serán enviados a un dispositivo de terceros, esto toma lugar a través de componentes virtuales como plugins de terceros, cadenas de comandos en red o componentes de scripting, pero también incluye dispositivos físicos como las conexiones GPIO antes mencionadas. Los componentes de control se cubren brevemente en este curso de nivel 1 de Q-SYS, pero de manera más extensa en nuestro curso de control 101. Los componentes de video, de manera similar, tienen componentes que representan las fuentes de video, el enrutamiento y las salidas, que serán cubiertos más a detalle en el entrenamiento Video 101. Muchas instalaciones también requieren de algún tipo de interfaz gráfica para dar control al usuario final de su sistema. Esta interfaz de control de usuario, o UCI, también se construye dentro del software Q-SYS Designer, incorporando los controles de los múltiples componentes usados en el diseño, y es completamente personalizable en apariencia y en estilo. Esta UCI es tradicionalmente mostrada por medio de una pantalla táctil de Q-SYS, la cual es otro dispositivo en red. Sin embargo, también puede implementarse en iPads, iPhones, teléfonos inteligentes y PCs. Hasta es posible implementar tu UCI a través de dispositivos de control dedicados para plataformas de comunicaciones unificadas. Así que, en resumen, los diseños pueden ser sencillos o increíblemente extensos, pero estos principios básicos serán siempre los mismos. El sistema operativo de Q-SYS controla el archivo de diseño en el procesador Core. El audio, control y video entran a Q-SYS a través de las entradas del Core, conexiones de red o dispositivos periféricos en red. Después de ser procesados por el Core, el audio, video y control salen de Q-SYS una vez más a través de las salidas del Core, conexiones de red o dispositivos periféricos en red. Y el sistema de control se suministra al usuario a través de una interfaz de usuario con diseño personalizado. Y es bueno mencionar, aun cuando un Core corre un diseño, las instalaciones más grandes pueden tener varios Cores corriendo múltiples diseños. Y hay componentes que permiten que estos Cores puedan transmitir canales de audio, video y control de un diseño a otro a través de la red. En breve conoceremos un poco más de estos dispositivos. Tomémonos un descanso y continúa cuando estés listo.